Y es que mi cuento siempre pierde el güeno, aquel que da la vida por una señal Que diga que el corazón de ella si es sincero, que diga que a esa chica no le va a fallar Uno de esos soy yo Uno de esos soy yo Por eso cuando me preguntan como voy de amor Me tiro la mirada y les bajo la voz porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón y es que el bueno se ha ido Prefieren al traidor Por eso no crean el amor, te rompe siempre el corazón y te roban la felicidad Y en realidad no se merece esta canción No se merece mi atención Y hoy decidí vivir feliz bebiendo para no sufrir ahogando así mis ánimas Y es que en verdad ya estoy perdiendo la razón No, ahogando penas en el color